Los habitantes de Hong Kong acudieron el día de ayer a las urnas para participar de las elecciones legislativas. La jornada estuvo marcada por una altísima abstención. En total se presentaron 153 candidatos, la mayoría de los cuales estaban de acuerdo con el régimen electoral impuesto por el gobierno comunista de Beijing. Ante la falta de garantías, los grandes ausentes de los escrutinios fueron los candidatos pro-democracia, muchos de los cuales han sido perseguidos y amenazados por la República Popular de China en cabeza de Xi Jinping. Conforme con el diario South China Morning Post, a las 9 y 30 de la noche, hora local, la tasa de participación era del 29,3%, inferior al 52,6% de las elecciones en 2016 a la misma hora. De hecho, es la menor participación en unas elecciones legislativas desde que el Reino Unido le entregó Hong Kong a China en 1997. Y es que, según France 24, muchos de los opositores fueron detenidos, forzados al exilio o decidieron no presentarse. En mayo, por ejemplo, el joven activista Joshua Wong fue condenado a 10 meses de cárcel por participar en una vigilia no autorizada con motivo de la represión de la oposición pro-democracia. Además, de acuerdo con el diario El País de España, la mayor parte de los dirigentes de la oposición pro-democracia se encuentran detenidos en el exilio o han abandonado la política tras la entrada en vigor el año pasado de la draconiana Ley de Seguridad Nacional, la reforma electoral impuesta por Pekín en marzo de este año para garantizar que solo patriotas, es decir, personas pro-China ocupen escaños. Aún así, con todas las dudas que existen sobre la legitimidad y la validez de las elecciones, la totalidad de los candidatos pro-China fueron elegidos en contraste con los pocos outsiders que se presentaron, los cuales quedaron por fuera. Todo esto ocurre ante la mirada atónita y de alguna manera cómplice de las potencias occidentales que parecen haber renunciado a ingerir o siquiera a criticar las decisiones de la dictadura comunista de China.